Ay, oh, oh Mita hara qadma te mukhe pañjana di nāsūr O, Mita hara qadma te mukhe pañjana di nāsūr Chajyothan na agetewa dhan Mukhe kajyothan na machu būr O, manu ahyna magh rūra mopati khal dhshani chaye O, Mita hara qadma te mukhe pañjana di nāsūr O, Mita hara qadma te mukhe pañjana di nāsūr O, Mita hara qadma te mukhe pañjana di nāsūr Muzica 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!